Buenos días a todos. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 13 de febrero del año 2024, se da el inicio a la sesión número 98 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública en Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario de regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Justificó. Ciudadana Sana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Justificó. Ciudadana Karina González Pérez. Justificó. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo, señor presidente, que de 16 ediles hay 12, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número EXP01-033-2024, suscrito por el director de desarrollo urbano y obras públicas, solicita, se autorice la creación del proyecto denominado, construcción de ciclovías sobre la carretera estatal 314, tramo Tepatitlán-Arandas, en la delegación de Capía de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 10 millones 527 mil 319 pesos con 29 centavos, moneda nacional, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 60-124, participaciones estatales 2024, del proyecto 22, así mismo se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas, para que lleve a cabo procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de dicha obra. Punto número 4, mediante el oficio número EXP01-034-2024, suscrito por el director de desarrollo urbano y obras públicas, solicita, se autorice la creación del proyecto denominado, construcción de banqueta en calle Mariano Azuela, entre las calles J. Caro Galindo, y artículo 123, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 761 mil 802 pesos con 83 centavos, moneda nacional, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 10-124, recursos fiscales 2024, el proyecto 22, así mismo se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas, para que lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de dicha obra. Punto número 5, mediante el oficio número EXP01-035-2024, suscrito por el director de desarrollo urbano y obras públicas, solicita, se autorice la creación del proyecto denominado, complemento de construcción de módulo de baños en el Parque Bicentenario, entre paréntesis lactario, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 382 mil 136 pesos con 94 centavos, moneda nacional, con cargo a la partida 612, construcción no habitacional, con fuente de financiamiento 60-124, participaciones estatales 2024, del proyecto 22. Así mismo se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas, para que lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de dicha obra. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante el oficio número EXP01-033-2024, suscrito por el director de desarrollo urbano y obras públicas, solicita, se autorice la creación del proyecto denominado construcción de ciclovías sobre la carretera estatal 314, tramo Tepatitlán-Arandas, en la delegación de Capilla y Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 10 millones 527 mil 319 pesos con 29 centavos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 60-124, participaciones estatales 2024, del proyecto 22. Asimismo, se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que lleve a cabo el procedimiento de licitación, ejecución y supervisión de dicha obra. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, esta primera obra para la construcción de la ciclovía lateral izquierda, en la carretera estatal, la delegación de Capilla y Guadalupe, es el tramo iniciando de la delegación, casi dos kilómetros, un kilómetro 865 metros, yendo en el sentido de Tepatitlán-Arandas, del lado izquierdo. Lo que contempla la ciclovía, obviamente, lleva a la delimitación con la carretera para protección de los usuarios de la ciclovía, y del envejecimiento también de la lateral izquierda. Está presente el director de obras públicas, a quien me gustaría hacerle los saludos, para que nos explicara los detalles técnicos de la obra, si están de acuerdo, por favor. Por favor, levantar su mano. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Me gustaría hacerle uso a vos a la arquitecta Carolina, que nos acompaña el día de hoy de proyectos, para que ella nos explique. Es una de las autoras. Bienvenida, arquitecta. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, en grandes rasgos, ya como comentó el licenciado, es una ciclovía bidireccional, eso significa para dos direcciones de los usuarios de las bicicletas, se separa la carretera con segregadores, no sé si alguno de ustedes lo han observado en obras en Guadalajara, o incluso la que está en Chapala, es algo muy similar, está todo, bueno, por parte de las asesorías del Estado de Jalisco. Es una ciclovía de tres metros de ancho, para dos sentidos de la bicicleta, son aproximadamente 5.500 metros cuadrados de intervención, en casi dos kilómetros de largo, por el lado izquierdo, hacia la entrada de la delegación de capilla, y pues se incluirían lo que son todas las bases, el asfalto, toda la pintura correspondiente con reglamentos, señalética horizontal y vertical para protección de los usuarios de la carretera, de la ciclovía, y también algunas, digamos que segregaciones por el desnivel que tenemos en la carretera hacia la lateral, para protección de los usuarios de la bicicleta, y finalmente, pues incluiría lo que es, bueno, son aproximadamente cinco especies vegetales, para poner en los agregadores, y iluminación totalmente nueva, tanto para la carretera como para el usuario de la ciclovía. Digo, básicamente es eso. Gracias, arquitecta. Una duda técnica, como la lateral tiene una pendiente, la ciclovía supongo que va… Sí, o sea, va al mismo nivel… Al mismo nivel que la carretera, ¿no? Entonces, se tiene que ampostear y… Sí, se tiene que, digamos que extender lo que es la carretera por el lado izquierdo, emparejar y poner una protección hacia ambos lados para el usuario de la bicicleta. Por un lado, se ponen los agregadores prefabricados con su vegetación y su iluminación para dividir al usuario de la bicicleta del usuario del automóvil o del vehículo, y por el otro lado, lo que viene siendo como el… este desnivel que tenemos con las laterales, también se pone como un amposteo, una recubierta para que no vaya a haber deslaves y también para que el usuario no vaya, pues, a caer. Depende del punto de la carretera, tenemos hasta metro y medio en el punto más alto, digamos, de separación contra lo que es la… la bajada de la lateral, pero también se están contemplando las salidas del usuario de la bicicleta hacia bares de las calles, de los negocios y de las entradas hacia las calles que nos cruzan. Y la entrada a los vehículos en los cruces de calle, supongo, ¿no? Sí, todo se… Bueno, no sé si usted está familiarizado con la pintura que le ponen como en nivel horizontal, que es como en color verde, es para marcar como dos entradas de cocheras hacia las laterales, entonces el usuario de la bicicleta está sabiendo en ese momento que allí puede atravesarse un carro y tomar las precauciones y también ponemos señalética en cada cruce de cada una de las calles. Muchas gracias, arquitecta. ¿Alguna duda, regidores? Adelante, regidor Gerardo, después la regidora Rebeca. Gracias, buenos días, presidente. Tengo varias preguntas. Una, dices que es de Capilla, Guadalupe, hacia Tepa. Es entre gasolinero y gasolinera dentro de lo que es la mancha urbana de Capilla. De la izquierda. Ah, ya, 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 ya. No es por libramiento, pues, o sea… No, 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 no. Es de Capilla el ingreso al otro ingreso de Capilla. Sí, es el tramo que atraviesa Capilla. Cuando entras, cuando entras a Capilla y sales, bueno, casi cuando sales eso. Sí, y atraviesa varios negocios y más o menos de gasolinera a gasolinera son casi dos kilómetros. Bien. Yo mi, 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 la verdad es que hay calles que puedes transitar por el centro de Capilla, pues, o sea, me imagino que esa, esa lateral o esa ciclovía que se pretende hacer, obviamente le dará mucha vista a la carretera, pero los transcentes pueden caminar o pueden transitar por dentro de la ciudad para llegar a los diferentes puntos o no. Los usuarios de bicicleta. Ajá. Pues, bueno, no sé si usted va muy seguido a Capilla, pero ahorita hay muchísima gente sobre la carretera usándola en bicicleta. Ok, esa es una. Es que en Tepa hay dos calles que se necesitan también intervenir. Yo estoy de acuerdo con la ciclopista, pues, una es donde donde se pierde, se pretende hacer las banquetas de ese empedrado. Esa calle está, la verdad, para hacerse de asfalto o de concreto que sería excelente. Con concreto, porque de todo. Ah. Esa es una. Y la otra del templo de, o sea, es el templo que está del Espíritu Santo. A un costado también hay una calle que es empedrada. Esa está muy empinada. También sería que con ese dinero, igual, yo estoy de acuerdo en lo que dice el arquitecto, pues, en que sí hay mucha gente que transita en bicicleta por esa carretera. Pero en Tepa esas autoridades creo que estarían un poco mejor porque la gente sí se puede trasladar por dentro de la ciudad de Capilla, pues, de la delegación. Pero, si hay proyectos de arquitecto para esas dos calles, la verdad que este dinero sí abonaría un poco a esas dos calles porque esa ciclopista puede esperar y esas calles donde van a ser Machuelo, la banqueta, perdón, que es un área de donación del gobierno del estado, ¿no? La banqueta no. No, la banqueta no, pues, el terreno que está del otro lado, si va, es una donación. Pero igual, esos eran mis comentarios con respecto a la ciclopista, yo, no hay ningún problema, la verdad es que sí le daría una vista a Capilla Guadalupe con esa ciclopista como la que está en Chapala, porque está muy bonita con todo lo que acaba de decir arquitecto, conozco la ciclopista de Chapala, obviamente que darle mantenimiento porque las cosas se deterioran en Chapala, ya constantemente hay mucho mantenimiento porque he visto como hay accidentes y los arreglan de inmediato, entonces, pues eso, ese es mi comentario, gracias. Gracias, regidor, si me permiten, yo creo que, digo, todo es igual de importante, las calles que mencionas, tenemos que darle importancia al peatón y a los usuarios de vehículos no motorizados y, bueno, ya lo vimos en la ciclovía que se construyó en López Mateos, como al principio hubo mucha controversia incluso con la misma sociedad, sin embargo, todavía no la terminaban y ya estaba transitada, ahorita la hora que pasa es ya la ves todo el día fluyendo con personas en bicicleta o simplemente caminando, yo creo que si hay una delegación que si medimos en dónde se usa más la bicicleta, Capilla por mucho se lleva el primer lugar por la, supongo que es por la forma de la delegación, por ejemplo, Tepa tiene muchas pendientes, Capilla no y por eso se usa mucho el uso de la bicicleta, además que pues ya lo mencionamos, a lo mejor no es el dato más importante pero es importante el embellecimiento de la delegación con esto, la seguridad de los usuarios de la bicicleta y creo que con eso también le damos importancia no solamente a reparar calles que sí es importante pero pues lo importante somos los peatones y los usuarios. Ahora para esta parte que mencionas, Gera, de hecho sí hay un proyecto para esas calles que acabas de mencionar, ya tienen algo de tiempo trabajando, todas las calles, si recuerdan el año pasado asfaltamos varias de las calles que van en revolución, bueno, en el sentido pero todas las que bajan no se asfaltaron y tiene un vamos a decir una lógica, todas están bastante dañadas, es mucha pendiente, baja mucha agua y obviamente si colocas asfalto, el asfalto no va a durar ni un año, al año se va a empezar a desbaratar obviamente porque el temporal de lluvias baja mucha agua, entonces se está trabajando en una propuesta de white topping, white topping recuerdan que es la técnica que usamos en la calle Matamoros donde se construyó sobre las bases de asfalto que estaban en buenas condiciones se colocaron las losas cortas de concreto, se está trabajando en un proyecto para todas esas calles que bajan para la propuesta de poderlas hacer en white topping inclusive en el si pudiera hasta por el proyecto de coparticipación con todos los vecinos todas las calles que bajan porque no tiene caso hacerlas de asfalto porque no van a durar ni un año cuando se van a empezar a desbaratar y si la calle que mencionaste bueno la traemos en otro punto nomás traemos para reparar de hecho no es reparar banquetas no hay banquetas no hay nunca se hicieron entonces es otro punto pues pero creo que es importante tanto lo que hemos hecho en mantenimiento de realidad es que seguimos haciéndolo y siguen avanzando los proyectos pero también darle importancia pues a otras cosas en Tepatitlán no había ciclovías ya estamos estrenando la primera López Mateos no sé si ya balizaron la de Matamoros y Circuito Interior que falta están balizando vamos a tener ya oficial ya conectada también esa segunda que va a conectar dos averías importantes como es Avería Matamoros y Circuito Interior está actualmente en construcción la ciclovía en San José de Gracia por el libramiento que también es muy usado por ciclistas y al tiempo que está la ciclovía pues obviamente pues va a ser bastante transitada y esta nueva ciclovía que la propuesta para Capilla de Guadalupe que es insisto yo creo que si medimos donde se usa manda de bicicleta yo creo que Capilla se lleva el primer lugar y ahí por la lateral de la carretera pues bastante muy usado adelante regidora Rebeca gracias presidente buenos días a todas dos preguntas tengo que hacer arquitecta mencionabas sobre las salidas o cruces con salidas de calles y demás preguntarte si se hicieron estudios viales precisamente para esas salidas por pensando en un tema de seguridad y dos el tema de banquetas estoy viendo el proyecto y solamente veo esos tres metros que mencionabas de ancho de ida y venida de la ciclovía no sé si la banqueta no va pegada ahí o ya existe una banqueta pero está muy separada donde está el proyecto donde va el proyecto de la ciclovía es cuanto gracias regidora bueno en cuanto a las salidas las salidas son calles que ya están marcadas por el plan municipal de desarrollo o sea no se pueden evitar las salidas o los cruces de la carretera con estas calles que ya existen lo que sí es que nos pidieron de parte del gobierno de Jalisco que estuvieran como muy bien marcadas tanto en el nivel de balizamiento como tener una señalética anterior tanto para el uso de la bicicleta como para que sea muy visible en los carros que vengan en ese sentido que por allí puede atravesar alguna persona tanto en vehículo motorizado como no motorizado pero las salidas están diseñadas para vehículos exclusivamente y en cuanto a las banquetas de hecho se decidió colocar la ciclovía sobre este lado porque ahí ya contamos mayormente con banquetas solamente que si usted ve como la sección de lo que es la carretera como entre edificio y edificio tenemos doble banqueta doble lateral luego tenemos lo que es el nivel de la carretera y en esta carretera solamente vamos a tener un extremo de ciclovía de doble sentido entonces digamos que para protección del usuario del peatón se debe de conservar la banqueta junto al alineamiento de lo que es la construcción o sea como por reglamento no podemos subir una banqueta a una carretera de hecho regidora si me permite la banqueta en la lateral está hasta el fondo ya que son no sé cuántos metros sean 40 metros hay partes donde es más ancha la lateral y hay partes donde se reduce la banqueta está hasta el fondo hasta los negocios en todo caso sería la ciclovía el plan sería después poder asfaltar el carril lateral porque quedaría un carril lateral para usuarios de vehículos entre la ciclovía y la carretera y luego la banqueta está hasta el fondo pero mayormente están las banquetas ya existen pues en partes si se hace más corta en algunas partes la lateral donde supongo que solamente quedaría la ciclovía y banqueta bueno no hay partes tan pequeñas creo no porque casi todo lleva marcada el espacio en la lateral solamente donde llega el puente si se cierra donde llega el puente que es casi al final de lo que se está planeando el puente peatonal ahí para la cruz roja ahí si se cierra un poco este supongo que ahí si se cerraría esa lateral pero pero el espacio está contemplado para que haya un carril a un lado para vehículos y la banqueta está al fondo adelante regidor Arturo después el regidor Ramón si buenos días a todos con su permiso presidente la duda es sobre la vegetación que piensan poner lo que mencionó el arquitecto no sé si se contempla o sea qué tipo de vegetación o si están incluso árboles a lo mejor de tipo pequeño porque toda esa zona capilla es muy pues se siente como muy semidesértica árida o no sé y eso yo creo que mejoraría mucho la ahí la el aspecto y todo el trayecto de la de la ciclovía eso mejoraría muchísimo el poner algo lo más posible de vegetación incluso si fueran árboles mejor de hecho la propuesta en la propuesta tenemos cinco espejas vegetales diferentes para los agregadores tenemos árboles me parece que son más aguas que es el más grande que es un árbol digamos que que deja ver o sea no es peligroso como para la vista de los usuarios de la carretera y tampoco para los que vienen por la ciclovía pero suficiente como el crecimiento es rápido y da suficiente sombra para el usuario y es de bajo mantenimiento en cuanto a los niveles de agua pero además se propone también como intercalar entre cada ciertos metros entre los árboles especies más pequeñas de plantas digamos que semiáridas también de bajo mantenimiento tenemos algunos tipos de cactáceas o de de lavanda me parece también como para como toda esta parte de la polinización o sea como que propicia pues como esta parte verde pero sin tener como mantenimiento tan alto de la misma vegetación adelante regidor Flamón gracias presidente compañeras compañeros regidores miren yo he insistido mucho a veces cuando se va a hacer alguna obra en que debemos darle prioridad al peatón ampliar las banquetas y este es un proyecto creo que es muy viable pero yo si quisiera pedir que se reconsiderara un poco porque en la zona donde se va a hacer esto es lo que conocemos como la zona urbana la zona que está consolidada la gente ahí normalmente ya transita en bicicletas por las calles por la misma lateral y la parte de abajo aunque no esté la ciclovía pueden hacerlo creo que sería más de más utilidad reconsiderar este proyecto lo que se haga si se hiciera por ejemplo yendo de aquí de Tepa hacia Capilla del semáforo a dirección de la paleta allá hay muchísimas empresas ya que la gente transita en bicicleta y ahí sí es más peligroso porque se caminan por la carretera entonces ese tramo creo que para Capilla le sería de más utilidad por toda la gente que se maneja repito donde está el semáforo hacia acá rumbo a lo que sería la paleta ese tramo todos los días si ustedes van temprano es la hilera de bicicletas de gente que viene a trabajar a las empresas que hay ahí y en donde se tiene proyectado es la zona urbana digo no estoy en contra pues pero creo que sería más de más utilidad ese otro tramo gracias regidor regidora Mireia no sé si pueda abonarnos un poquito de información buenos días con su permiso bueno difiero un poquito del licenciado Ramón este la mayoría de la gente si va a esas empresas que dicen a trabajar pero viven en la zona urbana urbanizada y de alguna manera tienen que llegar a su casa en bicicleta o en moto o en vehículo este y el problema en la zona urbanizada de Capilla de Guadalupe es que todo mundo que va de un lado para otro porque tenemos del otro lado la colonia San Francisco que es una colonia muy grande que son los que también migran hacia el otro lado para ir a trabajar se atraviesan todo mundo por donde quiere como quiere a la hora que quiere y es un atravesadero por todos lados que tú como tú vas en los automovilistas van por los carriles de la carretera y en cualquier segundo se te atraviesa alguien en moto o en bicicleta porque porque no hay un cruce seguro para ellos para cruzar de un lado a otro o para andar entonces a veces las bicicletas las tienes junto contigo arriba este si si o sea y hay otra cosa más otra cosa importante la carretera cuando se amplió a cuatro carriles fue en el 2005 en febrero del 2005 se inauguró y desde entonces quedaron pendientes el arreglo de las laterales lo que son los carriles laterales para que la gente que no va a subir a carretera pero que va a transitar una cuadra adelante o que va a ir a un comercio que viene del centro a capilla no tenga que subir a los carriles centrales y pueda avanzar por abajo este por lo que le llaman lateral y desde el 2005 es un trabajo pendiente lo reconozco por el gobierno del estado que en su momento en aquellos entonces se suponía que lo iba a hacer y capilla de Guadalupe desde entonces año con año cada administración o cada gobierno que ha habido aquí en Tepatitlán lo ha solicitado y yo creo que todos ustedes lo deben de saber porque han estado en campañas y conocen esa problemática el tema de la vialidad para capilla de Guadalupe el que se arregle esa lateral este que incluya ciclovía pero también que el carril que mencionaba el presidente este en lo que es la parte ya pegado a lo que es a los comercios son de son la verdad de suma importancia y donde en donde está la gente en donde vive la gente que es la zona urbana es cuanto gracias regidor adelante licenciado gracias de nuevo bueno reitero lo que yo señalaba en ese sentido bueno ya tocó me tocó pues a mí estando en la presidencia gestionar pues los recursos y todo para que se ampliara la carretera y efectivamente lo que se hizo la parte central quedaron pendientes los laterales después de 20 años pues no ha habido un proyecto para que se hagan esos arreglos otra pregunta no sé si se tiene el estudio de impacto la vialidad ahí que tenga como es una vía estatal que tanto si tenemos los permisos o no se requieren en esa zona para que al rato no vayamos a tener problemas pues con el gobierno del estado porque esa zona digo aunque ya es una urbana la maneja normalmente el municipio pero no deja de ser una vía estatal no sé si en ese sentido se tienen los estudios en esa zona de hecho él estaba al lado por el gobierno del estado el proyecto se les estuvo mandando para ellos hicieron las correcciones y se los estaban estuvieron regresando a proyectos con las como decirlo requerimientos observaciones que el mismo la misma CIOP nos estaba haciendo palabras más palabras menos este platicé con el secretario de varios proyectos que tienen que ver con el estado me dijo presidente si ustedes lo van a hacer te lo firmo sin problema o sea refiriéndose al recurso pues adelante escuché al arquitecto decir sobre la vegetación que van a poner más agua esos árboles son muy de tronco muy ancho no lo que pasa es que donde va a estar son los que están por cacarandas por la unidad donde están todos los pájaros ah no lo que pasa es que el detalle de esto es que como van a ir como en unos como una especie de un camellón los árboles incrustados al momento de estar engrosando pues solamente va a deteriorar este este tipo de macetones y la imagen urbana que se pretende dar o el crecimiento de la ciudad pues sería peor ¿no? entonces yo estoy de acuerdo en lo que dijiste se le debe de embellecer a ese a ese tramo y siempre lo he dicho ¿no? nada más si cuidar con esos árboles si no son si no son de tallo muy grueso pues no habría ningún problema de hecho me confundí estoy viendo ahorita el documento es Arrayán no más por favor ok gracias si no lo que pasa es que esos son más más de de un tronco más grueso si Arrayán gracias Arrayán y Lavanda Arrayán y qué? Lavanda Lavanda si también tenemos algunas secciones con con cactus órgano y con nopal cardón que son semiáridos yo tengo una pregunta más arquitecta este se le se puede o se usa o o a lo mejor por el tema de de no entorpecer colocar algo para evitar que los vehículos se metan porque pues sabemos que es cultura vial pues pero pues desgraciadamente a veces hay personas que no que no respetan o no o no se debe de colocar nada algo no sé algo en las entradas de donde entran las calles no más como para delimitar que un vehículo no vaya a entrar o entorpece sería peligroso para la ciclovía pues casi por reglamento como son calles que ya están consolidadas y son dentro del plano urbano cada una de las calles que cruza con esa lateral y con esa carretera deben estar marcadas en balizamiento con su letrero pero me refiero para que no se incorporen a la ciclovía los vehículos no no se puede no se puede colocar nada pero debe estar marcado con balizamiento bueno tienen como su reglamento son unos recuadros de color verde de 40 por 40 marcados por los dos lados de la ciclovía y además tener como esta señalética de bueno de exclusiva bicicletas en cada cruce solamente señalética bueno esperemos la buena cultura vial de la gente de capilla adelante regidora una pregunta técnica en cuanto al proyecto el puente peatonal que está ahí que es en la parte de Chomas Angosta ese la ciclovía va pegada a la carretera pues ese puente se retiraría o que pasaría con el puente peatonal que de hecho tengo que ser honesta todo el mundo cruza por abajo del puente sí pero pero yo creo que que en ningún país avanzado se retira un puente peatonal no sé cómo va a quedar la ciclovía arquitecta realmente no se está retirando porque serían como unos serán costos extra y sería como otro tipo de pues de proyecto tal cual pero la ciclovía sí pasa por el lado de la carretera entre el puente o sea el espacio sí sí da los tres metros pues cuando adelante regidora gracias ahora yo tengo otra pregunta en cuanto a lo que mencionaban del gobierno del estado qué tipo de estudios se realizaron a nivel estatal si se hicieron o qué tipo de autorizaciones nos dio el estado en este sentido es cuánto pues tuvimos varias asesorías de hecho con las personas que realizaron la ciclovía la que les comento que está en Chapala nos tocó hablar con con los encargados del departamento de la CIOP desde el año pasado nos acompañaron a Capilla de Guadalupe recorrimos quemando todo por los dos lados para ver qué era lo más adecuado de hecho revisábamos como la opción de poner un carril hacia cada lado o sea como a cada lado de la carretera o ponerlos por la parte de la banqueta y ellos fueron los que nos dieron la recomendación y nos pasaron de hecho el modelo que se utilizó para Chapala para poderlo replicar regionalmente aquí en lo que es el lado de la carretera y también bueno fuimos a algunas revisiones ya digamos que con planos ya impresos con todo el levantamiento topográfico que se hizo de la carretera a un departamento que tienen ellos sobre todo lo de pues sí de proyectos estatales y ahí fue donde nos recomendaron todo lo que menciona el presidente de lo de los cruces carreteros los letreros de hecho nos hicieron recomendaciones también en cuanto al ancho dejar los carriles en un solo lado toda esta parte para evitar los deslaves o sea fueron como varias observaciones fue como un trabajo de varios meses y pues hoy ya estamos en lo último de la gestión digamos ya involucrando a altos mandos pero sí fue un trabajo de bastante tiempo gracias se incorpora el regidor José Mario a la a la comisión gracias ¿alguna otra pregunta regidores? adelante regidora Mireia una más bueno este pues felicitarlos por este trabajo si ha habido mucho análisis por parte de las si me tocó a mí verlos caminando ahí este en las laterales este y si estuvieron por ahí haciendo trabajo de campo felicitarlos por ese por este proyecto y por ese trabajo y nada más para para entender bien el proyecto estamos hablando entonces de un segregador pegado a la carretera que es lo que va a limitar la la ciclovía de lo de la carretera para darle seguridad a ambos al automovilista y al al ciclista así es y la de cuando termina la ciclovía hacia donde está la banqueta de los peatonales este ahí también hay una limitación hay iluminación hay iluminación hacia los dos sentidos de hecho la idea es que sea un único poste digamos que va en medio de lo que es la carretera y la ciclovía pero las lámparas son dos brazos a diferentes alturas una es más alta en la carretera tiene que ir muy alta supongo porque no ocasionan accidentes son como 9 metros de altura para lo que es el lado carretero y creo que son cerca de entre 4 y 5 para lo que es el lado de la ciclovía pero si lleva me parece que 70 lámparas una cosa así en lo que son estos casi 2 kilómetros muy bien y el resto ya sería lo que es para carril para para avanzar con automóvil sí entre la ciclovía y la banqueta ajá entre la ciclovía y la banqueta que daría un carril para automóvil ajá un carril para automóviles muy bien es cuando pues felicidades gracias adelante licenciado Ramón bueno yo solamente gracias presidente para reiterar un poquito mi voto va a ser abstención no porque esté en contra de que se haga una cuestión de estas simplemente porque creo que no es el lugar más adecuado y me gustaría más bien que se hiciera ahí todo un proyecto ya para ver el carril ese lateral que creo que solucionaría porque si hacemos la ciclovía ahí al rato vamos a tener que destruir muchas cosas para hacer el carril lateral eso es lo que me hace ruidito nada más en ese sentido verdad es mi duda mi preocupación por eso repito mi voto sería abstención no porque esté en contra de que se hagan ese tipo de obras al contrario las aplaudo gracias regidor pero el carril lateral ya está hecho no 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 sé a qué se refiere con destruir no habría no interviene ya está hecho no afectaría nada no está hecho bueno bueno o sea pero colocar una carpeta no se destruye absolutamente nada pues es mi adelante regidora sería mi misma duda la que tiene el licenciado Ramón y no sé si ahí sería más factible platicar con el gobierno del estado con quienes podrían en algún futuro en algún momento dar el recurso para que se construyan en esas laterales si de verdad la ciclovía ahí no tendría que ser después intervenida porque también opinaría lo mismo sería como a lo mejor un dinero tirado a la basura entonces primero a lo mejor platicar con quien podría en ese momento dar el recurso para ver si sí pudiera respetarse en la ciclovía pero el proyecto está avalado por ellos regidora sí lo sé pero también comentándoles que si en un futuro ellos proporcionaran el recurso para hacer los carriles laterales si no se vería afectada la ciclovía se ha aprobado el proyecto de la ciclovía pero preguntarles si no se vería afectada si en dado caso se diera el hacer carriles laterales pues yo creo que ahora si llevan 20 años honestamente no creo que en otros 20 años veamos absolutamente nada pero sin embargo después de la ciclovía como mencionó la arquitecta queda un espacio para los automovilistas o sea es banqueta queda espacio para los automovilistas un carril ciclovía y luego carretera o sea está contemplado todo pues salvo la parte a lo mejor donde va el puente peatonal salvo ese pedacito todo lo demás tiene tiene el espacio y a la hora en la lateral pues se coloca no sé pedazos tienen pedrado pedazos no pero pues al colocar una carpeta no se la ciclovía no obstruiría absolutamente para nada supongo ¿no arquitecta? no, no afecta o sea se podría dejar la ciclovía intacta en uso y como se tiene planificado con el gobierno del estado y en algún futuro igualar o unificar esta lateral sin afectar para nada la ciclovía gracias adelante regidor Gerardo si nada más una pregunta técnica como dicen obviamente pues es un desnivel super super este visible de la carretera de la carretera a la lateral entonces pues mi voto está a favor obviamente por el embellecimiento de lo que es ese tramo pues que yo igual que lo dije hace un momento por dentro de la ciudad pueden transitar pero si se ocupa de un embellecimiento a ese tramo estoy consciente hay varios locales de venta de comida que están pegados o que están sobre sobre la lateral que no se puede hacer ahorita en 20 años no se han hecho pues pero se puede hacer mi voto es a favor nada más si comentarle que si hay un desnivel totalmente visible pues de la carretera a la lateral no podía quedar al mismo nivel porque entonces ya pegarías hasta media media finca yo creo que ahí tendrá que hacer el arroyo como está ahorita y dejar la carretera mucho más arriba como en la actualidad está por eso no afectaría pues la ciclopista así es gracias ¿alguna otra duda regidores? gracias si no hay más dudas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 13 gracias se aprueba por 12 votos a favor y una abstención pasamos al siguiente punto secretario claro claro que sí con su permiso punto número 4 mediante el oficio número exp01-034-2024 suscrito por el director de desarrollo urbano y obras públicas solicita se autorice la creación del proyecto denominado construcción de banqueta en calle mariano azuela entre las calles jota caro galindo y artículo 123 en la cabecera municipal de tepatitlán de morelos jalisco por la cantidad de 761 mil 802 pesos con 83 centavos moneda nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 1024 recursos fiscales 2024 del proyecto 22 asimismo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de dicha obra es cuanto gracias secretario bueno el punto que mencionaba el regidor gerardo el punto pasado la construcción de las banquetas en la calle mariano azuela entre calles caro galindo y artículo 123 en resumen es la parte que está frente a la unidad del pipón que como todos saben es pedrado y tierra nunca se construyó nada ese terreno es del gobierno del estado más sin embargo obviamente la banqueta pues no esa nunca se ha hecho lo que se pretende pues es delimitar y construir toda la banqueta que falta aprovechando pues dar una emparejada lo que es el terreno ese que es usado como estacionamiento de la unidad del pipón y poder colocar alguna vegetación también hay un proyecto para como mencionaba el regidor sobre las calles que se está trabajando para poder colocar white topping que es losas de concreto cortas en varias calles incluido estas son todas las que bajan en ese sentido más sin embargo primero es el proyecto para hacer lo que falta que son las banquetas y delimitando la calle adelante regidor ramón gracias arquitecto perdón presidente preguntarle al arquitecto que tan conveniente es ponerle la banqueta si es utilizado para estacionamiento para los que van a jugar fútbol los domingos que llevan todas las mamás a los niños a jugar ahí de hecho no hay lugar para estacionarse presidente ese es una un espacio donde la gente lo utiliza si le quita si ponemos la banqueta o se instala pues se construye pues me imagino que le van a quitar este espacio para que los que van a jugar o las mamás que llevan a sus niños ya no tengan que hacerlo y tendrán que estacionarse frente a las cucheras que eso sería obviamente un motivo de una infracción o irse más retirado ahí por lo que en general juegan puros niños los fines de semana yo me pregunto es si ya contemplaron eso para porque la banqueta yo entiendo que tiene que darle este preferencia a los peatones pero si se vio esa situación arquitecto de hecho si me permites es precisamente por eso que menciona regidor por ejemplo cuando juegan al colocar la banqueta que se llena el estacionamiento al colocar la banqueta la banqueta no entorpece nada el estacionamiento o sea el estacionamiento se va a seguir usando ¿cuánto mide la banqueta de ancho? dos metros de hecho es para protección porque si se fijan cuando se llena sobre todo que es el fin de semana que se llena todo de vehículos a la hora que se van se meten por todos lados es peligroso todos los niños que circulan por ahí caminando toda la gente los carros entran y salen como no hay banqueta por donde les da la gana o sea esta parte también delimitaría lo que es la entrada y salida para que no entren y salgan por donde cada quien quiere y pues eso está peligroso para todas las personas que circulan por ahí porque no hay no saben en qué dirección van los vehículos al colocar una banqueta te delimita entrada y salida del estacionamiento y la gente va a poder circular por una banqueta de forma segura sin que haya este riesgo de que de que no sabes por donde van a entrar o salir los vehículos y no entorpeza absolutamente nada el estacionamiento porque de todas formas el área de banqueta pues es área de banqueta no está alineada y lo que sucede el estacionamiento va a seguir igual adelante Regió Ramón ah perdón no sé si quiere agregar algo arquitecto si gracias presidente de la misma manera la idea es también darle un orden pues al ya tener las banquetas vamos a dar un orden al estacionamiento y sobre todo también tenemos que ir preparando el proyecto que lo comentó el presidente White Topping pues ya delimitando ya lo que es la banqueta para poder hacer mañana pasado el otro proyecto gracias de nuevo bueno solamente es una observación normalmente a veces cuando se hace una banqueta primero antes de hacer el trabajo del arroyo de la calle no logra tener los niveles que se requieren que tengamos mucho cuidado en eso o sea deber a sacar los niveles ya bien establecidos porque al rato cuando se levante el empedrado o se le va a poner el concreto que ya señalaron aquí pues que queden así verdad porque te digo eso se ha visto en algunos lugares y bueno un otro comentario que no es propiamente de ahí pero si tiene que ver con las banquetas ojalá y también contemplen un poquito de cemento para una cuadra bajo caro galindo y manuel altamirano hay dos lotes muy grandes ahí de un distinguido panista que no le ponen ni una palada de cemento ya hacen falta las banquetas ahí verdad también en esa zona ya estamos hablando entonces ojalá y también pudieran contemplar ahí yo creo que es muy pobrecito el dueño de ahí que tiene bastantes lotes este y ojalá lo puedan apoyar también con un poquito de concreto para sus banquetas gracias gracias regidor bueno no está contemplado pero creo que pudiera hacerse algún proyecto en coparticipación con esta persona para que completar las banquetas que faltan en la calle siguiente alguna otra observación adelante regidora Yolanda muchas gracias presidente buenas tardes días días todavía perdón compañeros quiero felicitar al equipo de horas públicas por presentar este proyecto yo he sido vecina por muchos años me alegra y festejo esta obra puesto que todos los fines de semana es muy concurrido y fomentar el deporte y ver la participación de tantas familias que es un ámbito muy importante en el que debemos seguir promocionando el que familias zapatilenses tengan ese lugar de reunión ese espacio tan sano para desarrollarse sus jóvenes en el deporte y no en vicios ni otras cosas yo he visto como se saturan las calles pero nadie se queja yo he transitado y es un gusto ver tantísimos niños y tantos equipos y tantos partidos que se juegan ahí desde el jueves y este yo creo que es un honor tener esos lugares recreativos y que estemos poniendo atención en ellos porque ha sido un lugar que nadie ha pensado en esta tarea tan importante porque si es peligroso también los niños salen corriendo o salen distraídos con el balón y pues poner órdenes es ya necesario porque si hay mucha demanda de este deporte yo creo que hasta nos faltan más espacios lo dirán fomento deportivo para que puedan desarrollarte tantos clubes tantos equipos de fútbol que es falta donde realizar sus partidos o campeonatos hay camiones y mucho más y yo no he escuchado ninguna queja entonces felicidades y gracias por esta por esta hora para no estoy en esa comisión pero también felicito a la comisión para detonar ese apoyo al deporte y a las familias que ahí lo visitan semana con semana gracias es cuanto gracias regidora comentarles regidores y como mencionamos en el punto pasado obviamente es importante los proyectos que se han realizado para el mantenimiento de calles para renovar calles pero pues no todo es hacer calles es importante obras en estas por ejemplo estas últimas dos estos dos proyectos que son obras para el peatón que son obras o para los usuarios de vehículos no motorizados digo todo es igual de importante en ese sentido pues se presentan tres proyectos en esta comisión que no tienen que ver sí con calles sino con cosas que son necesarias para la gente alguna otra observación o comentario adelante regidora gracias arquitecta una pregunta porque veo el proyecto preguntar si también contempla el arbolado si lo comentó me disculpo no lo escuché y si además también contempla algún otro aditamento como luminaria o solamente la banqueta y el arbolado y como segunda pregunta preguntar si ya tienen fecha tentativa para el proyecto del arroyo vehicular porque obviamente uno de los cuestionamientos que va a salir después de esto es porque primero la banqueta y no antes la calle porque en la calle sí están muy malas condiciones por ejemplo el mapa que aquí viene en el proyecto viene con asfalto y hasta donde yo recuerdo ese asfalto ya no existe ese asfalto ya se lo llevó precisamente el agua y está solo empedrado y están muy muy malas condiciones entonces preguntar si ya se tiene fecha para el proyecto del arroyo tentativa o en un lapso de ejecutar ese proyecto porque uno de los cuestionamientos va a ser eso porque primero la banqueta y luego el arroyo precisamente porque hemos tenido experiencias donde el arroyo vehicular queda casi al nivel de la banqueta y luego con el tema del agua vienen problemas de inundaciones es cuanto gracias adelante arquitecta rápidamente la primera pregunta si se contempla vegetación de hecho la banqueta va a medir dos metros de ancho como mencionaba el arquitecto y se contempla el sembrado de trece árboles de hecho aquí es donde va la manja agua me confunde un proyecto con otro disculpen y también se contempla iluminación luminarias nuevas tres luminarias en lo que es esta cuadra de banqueta son aproximadamente noventa metros lineales casi casi los cien metros con una esquina también de hecho es universal tres luminarias trece árboles trece trece ¿cuántas luminarias perdón? tres ¿cuántas luminarias? y trece ¿cuántas luminarias? ¿cuántas luminarias? lo referente es otra pregunta regidora porque primero la banqueta primera pues porque el peatón debe ser primero creo en segunda por los recursos esta obra digo no se compara todos los millones que nos van a costar colocar las losas de white topping en todas las calles no solamente estas son todas las calles que bajan en el sentido del bufón todas están deterioradas por lo mismo que llevan una pendiente muy pronunciada y el agua lo que se coloque de asfalto obviamente pues en un año se va a desbaratar por lo cual no es redituable colocar asfalto sino colocar concreto se está trabajando en el proyecto son como cuatro calles las que se está haciendo esa propuesta de white topping pero pues lo principal otro tema importante pues es el recurso o sea no se compara lo que nos va a costar una banqueta con todo lo que nos va a costar colocar las losas de concreto y bueno si ya tienen así las calles de Tepa 20, 30, 40 años pues yo creo que si nos pueden esperar unos meses más a que esté listo y tengamos el recurso para ir calle por calle así como lo hemos hecho reparándolas gracias no sé si quedó claridad regidor alguna otra observación gracias si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 5 mediante el oficio número XP01 guión 035 diagonal 2024 suscrito por el director de desarrollo urbano y obras públicas solicita se autorice la creación del proyecto denominado complemento de construcción de módulo de baños en el parque bicentenario lactario en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 382 mil 136 pesos con 94 centavos moneda nacional con cargo a la partida 612 construcción no habitacional con fuente de financiamiento 60124 participaciones estatales 2024 el proyecto 22 así mismo se faculta la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de dicha obra es cuanto gracias regidores como saben hace un par de semanas se aprobó el proyecto de los módulos de baños nuevos en el parque bicentenario núcleo de feria donde en dicha sesión hubo una observación o propuesta creo que fue por parte de la regidora Rebeca sobre agregar un un lactario este se está proponiendo el recurso que falta para completar pues esta obra que se había aprobado ya hace semanas no sé si nos pueden explicar un poquito del lactario que queda por fuera obviamente nos pueden comentar un poquito arquitecta arquitecto adelante arquitecta por favor bueno el lactario digo no sé si todos están familiarizados con el término es un espacio para la lactancia tal cual bueno últimamente se ha dado como mucho hincapié en los espacios públicos adecuados para pues para todas las personas aquí hablando específicamente de las mujeres que están en época de lactancia o con niños pequeños entonces aprovechando que ya estamos en mejora del parque bicentenario de las instalaciones para todos los usuarios durante todo el año no estamos hablando solamente de la época de las fiestas pues si queremos como dar este extra en poder dar como esta parte de la inclusión hacia las usuarias con niños pequeños y pues básicamente el lactario consiste en un área privada que está digamos que por parte del modificio de los años nuevos pero es un área privada con una entrada independiente también para cuidar todo esto de la privacidad de la seguridad de las mamás y de los niños pues es muy básico los requisitos que te piden por parte de la Secretaría de Salud Pública son espacios limpios cómodos bien iluminados que tenga asientos y además un espacio para cambiador de pañales se proporciona de hecho un filtro de agua natural en esa cosa vamos a poner un dispensador de agua cambiadores de pañales ya lo dije asientos separados uno del otro o sea tenemos aproximadamente para cuatro usuarios simultáneamente lavamanos área de limpieza y bueno creo que eso es todo sería como una sala semiprivada para las mamás que están en lactancia gracias arquitecta alguna duda regidores adelante regidor si gracias yo tengo una pregunta de la regidora Rebe comentaba que obviamente esto es una petición que la regidora lo comentó ¿cuánta gente más o menos le da de comer a sus niños tienen un estudio sobre esto? pues a nivel Tepatitlán o a nivel nacional porque a nivel de Tepatitlán hay muchos estudios y de hecho en ese lugar claro si no o sea hablas como de un porcentaje de la ciudadanía esa construcción yo quizás no es mucho dinero 382 mil pesos pero yo no sé si en esos lugares o sea en los tianguis donde se comentaba pues ha habido gente no me ha tocado yo voy al tianguis y no me ha tocado ver pues yo mi pregunta es que si este módulo se va a quedar como los módulos donde estaban en seguridad pública abandonados o sea de hecho hay módulos en los diferentes este fraccionamientos donde no son utilizados por los policías están abandonados yo mi pregunta es si a esto va a haber quien lo cuide o sea va a ser una persona especial para estar abriéndoles para que ingresen que días van a estar o sea porque no nada más es construir o sea es acondicionar y tener una persona ahí para que no sea vandalizado porque me imagino que va a tener camas o sillas o no sé qué ¿no? entonces ¿qué va a pasar? o sea ¿vamos a tener gente ahí? esas son mis dudas gracias regidor bueno efectivamente el lactador tiene una puerta obviamente no queda abierto sino que tiene puerta tiene que haber una persona por ejemplo cuando es la época de la feria por así decirlo pues obviamente tiene que haber una persona de guardia durante todo y cuando el resto del año pues el el parque bicentenario es usado por diferentes usuarios ya sea los que van el domingo al tianguis textil o los que van cualquier otro día de la semana a hacer deporte incluso a veces fines de semana a veces van familias en ese sentido pues habría una persona encargada de abrir y cerrar el espacio para para que la gente lo pueda utilizar y no sea vandalizado no dejarlo abierto pero en épocas donde el espacio es más concurrido como en la feria Tepa Abril o los domingos del tianguis textil pues si tiene que haber una persona ahí de al pendiente adelante bueno usted está el regidor Gerardo y después el regidor Yolanda fíjate que yo he visto en los camiones urbanos en Guadalajara y aquí en Tepa hay personas que les dan de comer a sus niños sin sin utilizar no sé una cobija o nada de hecho había una como una campaña pues de que no te dé vergüenza en darle de comer a tu niño frente a la gente porque es natural y es normal pues pero igual a favor de la construcción de esto nada más eran mis dudas sobre el mantenimiento y sobre este si nos iba a costar tener una persona ahí por tener abierto estos lugares los días que se vaya a abrir esto gracias regidor yo creo que bueno lo que mencionas efectivamente no tiene nada de malo al contrario sin embargo pues obviamente hay mujeres que no se sienten a lo mejor cómodas haciéndolo frente a otras personas aunque no tiene nada de malo pero ya es decisión de cada quien quien quiera usar el lactario y tener un poco más de privacidad pues lo pueda tener y quien guste hacerlo en cualquier otro lugar pues que lo pueda hacer también es decisión de cada mujer adelante regidora Yolanda gracias compartirles que tengo información de la que solicitan no con estadística de números tangibles pero bueno si es por parte de mi comisión que es tianguis es turismo y promoción económica por el mismo tema yo yo he estado en el tianguis en diferentes frecuentemente si hay familias que llevan niños y carriolas de hecho los pasillos hasta son medios estrechos porque el papá carga uno y la mamá otro en la carriola porque van a comprar y el local el comercio de quienes llevan yo tengo un puesto ahí este llevan a los niños desde hace tiempo este a a comprarles cosas y los blancos para su casa la gente que viene en camiones que es nuestro turismo natural de la ciudad de México aquí a comprar blancos a Tepa este también vienen con pequeños lactando no estoy segura porque son los que llegan temprano a las 5 de la mañana y posteriormente la la gente que acostumbra a asistir es local después de las 11 hasta las 2 o 3 de la tarde y si asisten este el tema por ejemplo el turismo que acabamos de recibir para la convención de AMECA es familiar ves circulando a los médicos veterinarios y las familias con sus niños a la mano este aprovechando el tema cultural que también participamos con este con este apoyo para que conozcan Tepa y sus artes y lo que lo que podemos ofrecer entonces si hay un para lo que es el núcleo de Feri siendo un detonante a nivel regional yo creo que es importante darle ese 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 plus si ese lugar este es más visitado por gente de otros lugares y local creo que es un buen punto para detonar esta primera subsanar esa primera necesidad ya pues en lo particular cada mujer y nuestra intimidad pues decidimos donde es más adecuado cuando tenemos oportunidad de la bendición de lactar a un hijo pero si creo que va a dársele uso y yo creo que hay que darle promoción en referente a cuánto nos cuesta bueno pues les puedo informar que tenemos jueves y domingos baños dos módulos uno se está trabajando en la mejora que es donde ya habíamos aprobado y donde va a ser calactario este el jueves hay una persona de intendencia coordinada por la la señora Lupita que ya es la coordinadora de esta área señorita muy joven este y los domingos hay dos para encargarse de este vigilar que se les dé el uso adecuado las cuales tienen ya es para evitar vandalizar estos espacios y la entrega de que haya suficiente papel y demás jabón y lo demás entonces yo creo que personal no habría ningún inconveniente de poner a disposición para que iniciando en lo que hay la demanda o lo que se requiera puedan estar al pendiente ya que está muy cercano ya se definirá en el área correspondiente si hay necesidad de más pero yo creo que no tenemos ningún impedimento para poder atender y que si es una gran oportunidad sobre todo las mujeres sabemos que si no lo hay pues te cobijas y ya pero si lo hay creo que para muchos va a ser un beneficio muy agradable tanto para el pequeño como que está con la tranquilidad y el reposo de tener un espacio adecuado aunque su mamá tenga que salir y que eso sea un incentivo para tener más más lugares como este en otros en otros puntos de afluencia de mamás ¿verdad? Es cuanto presidente gracias por el uso de la voz Gracias regidora adelante regidora Mireya después la regidora Rebeca Bueno es más que nada una pregunta técnica no todas las mamás amamantan directamente al bebé usan pues aparatos sacaleches nada más preguntar si el espacio también está acondicionado para que se puedan conectar porque la mayoría pues son eléctricos y puedan hacer con la extracción Sí, de hecho un requisito técnico que nos piden de parte de los reglamentos Secretaria de Salud es que cada módulo con cada asiento tenga un espacio digamos como de mesita individual y de doble enchufe para cada módulo precisamente porque se contempla que muchas mamás a lo mejor no van con el niño al evento pero están en época de lactancia y necesitan traer como su aparatito para poder pues extraer o guardar o refrigerar o lo que haga falta de hecho bueno como comentario un poquito extra lo que hemos platicado en la oficina que somos varias mujeres jóvenes es que en muchos espacios públicos que no se cuenta sobre todo hablando de centros comerciales o de bueno aquí que se hacen las fiestas etcétera muchas mujeres que tienen niños en edad de lactancia dejan de salir por la incomodidad de no estar como en público o de estar como con la extracción entonces creo que indirectamente estamos excluyendo a estas personas a estas mujeres al no dar como un espacio digno entonces estamos aquí abonando a la inclusión gracias arquitecto adelante regidor rebeca gracias presidente contonencia sí precisamente en respuesta a lo que acaba de comentar el arquitecto en respuesta a lo que preguntaba el regidor gerardo si es una cuestión sociocultural no tendrían por qué y yo lo platicaba con las mamás lactantes con las que yo platiqué esta propuesta es que es una cuestión sociocultural que efectivamente no deberíamos confinarlas a un lactario o una sola de lactancia para poder lactar desafortunadamente como es una cuestión sociocultural los pechos se ven como más una cuestión sexual que para lo que realmente son que es para alimentar a los bebés entonces sí, sí ha habido incidentes y sobre todo lo raro es que ha habido los incidentes se han dado en espacios públicos un ejemplo muy claro y el más polémico fue hace dos años en el recién inaugurado línea 3 uno de los escándalos más sonados fue precisamente que un guardia de seguridad no permitió que una mamá diera alimento a su bebé en la línea 3 del metro en la ciudad de Guadalajara por lo cual felicito que hayan puesto manos a la obra en cuanto a investigar reglamentos quiero pensar que también verificaron lo que establecía la norma oficial mexicana porque hay tres espacios uno de eso es si vas a tener un espacio para las mamás que no sea uno solo es decir no solo confinas a la mamá con el bebé sino que a partir de tener tres espacios se hace comunidad entre ellas agradezco la escucha a las buenas propuestas que partamos de la coincidencia de estas propuestas y de la importancia de hablar de inclusión de verdadera inclusión yo solo solicitaría dos cosas adicionales ya que estamos hablando según palabras del regidor Mario presidente de la Comisión de Salud como el posible segundo lactario de este gobierno municipal una campaña de sensibilización o difusión precisamente para el buen uso de este espacio en el seguimiento que le vayamos a dar sobre todo en el núcleo de feria que va a ser abierto al público y segundo solicitar a través de la Comisión de Salud la certificación por parte de la Secretaría de Salud tanto del espacio que se va a habilitar aquí en Palacio Municipal como en el núcleo de feria y una vez más agradecer la escucha a las buenas propuestas porque las buenas propuestas sí deben ser escuchadas y yo creo que desde la pluralidad de edad siempre podemos buscar una coincidencia y construir para toda la sociedad es cuanto Gracias Regidora Adelante Regidora Mario Muchas gracias Presidente Sí, comentarle Regidora ya se está ya se gestionó el recurso ya está el espacio y de todas maneras se está trabajando con Secretaría de Salud precisamente para el tema de la certificación entonces dalo por un hecho es cuanto Presidente A agregar no sé si lo quieras comentar la oficina que se desocupó ya la que ya está un lugar destinado para el lactario aquí en el Parque Municipal Es la oficina de gestoría la que se acaba de desocupar Era Era Así es y es un lugar que lo vimos muy viable porque es privado está fresco y tiene luz suficiente entonces creo que ahí en el tema yo era lo que les iba a preguntar creo que también en el tema de los lactarios probablemente el del núcleo no lo necesite pero en el de las instituciones se necesita un refrigerador y una algo para calentar la leche también porque como lo dice la regidora mira ella en ocasiones las mujeres prefieren los sacaleches eléctricos para no batallar un poco Sí, de hecho sí encontramos estas diferencias entre los espacios de centros comerciales Liverpool y de hecho hay uno ya en la línea tras el tren ligero porque yo lo vi de hecho le comentaba el Arqui y cuando son espacios públicos sí son un poquito diferentes cuando son empresariales o institucionales precisamente la diferencia es el área de refrigeración el área para calentar que solamente ponen microondas y también ponen bueno proporcionan unas bolsas de sellado especiales para poder meter al congelador y etiquetar por si hubiera más de una mamá en el momento en uso tanto de una instalación como del refrigerador así es pero eso ya es para un lactario laboral un institucional laboral así es es cuanto gracias regidora adelante regidora abonando un poco precisamente porque tuve algunas conversaciones con personal de secretaria de salud posterior a mi propuesta para informarme de esta certificación lo que ellos mencionaban que la diferencia era el tema de la refrigeración y estos insumos que quien el espacio que tiene la refrigeración propiamente se le llama un lactario y el espacio solamente cómodo fresco y demás para tener las condiciones y la refrigeración es una sala de lactancia era más o menos lo que me explicaban la secretaria de salud es cuanto gracias regidora alguna otra observación o comentario regidores gracias regidora si no hay más observaciones les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 6 puntos varios gracias regidora no tenemos puntos varios agendados pasamos al siguiente punto punto número 7 clausura es cuanto gracias regidora siendo las 11 horas con 23 minutos damos por terminada la sesión número 98 de la comisión edilicia de patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura gracias y buenas tardes días todavía gracias gracias gracias